El Señor Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz Gracias.